Música Hola, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? que el computador va a fijar el trabajo de ustedes, nos va a reemplazar. De por sí creo que nos tuvo más trabajo. Si alguien lo diga, que no tenemos nada que hacer y para qué estudiar, se agregó coloquialmente el chicharro, trabajando el día de hoy. Y como dicen muchos estudiantes, digamos que ahora, no sé si antes no se veía así, pero ahora tienen un poco de referencia, carácter, o pueden irse a la hoja y investigar. Entonces, esa es la idea. Bien, como el cabildo dijo, el Instituto Caracol Pueblo tiene investigación lingüística de Cuarcos, la que algunos estudiantes se estudian a la presentación de junio. Y por otra parte, el concepto de enseñanza de mantenimiento de lingüística a cargo de dos asignas, de las instituciones que se han hecho a fichar e informática para investigación lingüística. Quiero empezar con esto, escena, película de 1999, donde esta persona que invita al niño, le cuesta una puerta, y la persona decide si entra o no. Esto es lo que tiene que ver con ustedes. Mostrarles esta puerta, que es el estudio del computador, y todo lo que nos implica usarlo, y vamos a ver si ustedes entran, o me creen o no me creen. Bueno, antes, los profesores y los profesores de derechos, nuestros antepasados, estas verdaderas realmente significaban para explicar. Ahora, tenemos muchos más digitales, con sensores específicos, y bueno, una cantidad de cosas más específicas, herramientas solo para un proceso específico, y digamos que, a medida que avanzamos, fuimos trabajando con las herramientas que estaban en ese momento. Ahora, estamos acá. Y es casi sin ayudar a hacer otra manera esa herramienta. ¿Quién estoy yo? En cuanto a Víctor la asignatura de informática acá, lo que Víctor muera es que, pocos de estos pocos, normalmente todos tienen esta herramienta, pero no saben ni que participar. sus redes sociales, van a ver el video, el YouTube, todo el video, pierden, o más o menos, cuando se enfrentan un problema lingüístico, se les desaparece el conocimiento que tenían en los otros momentos. Se asustan, piensan que es difícil, para que voy a manejar el futuro, y eso no es difícil. Y, infortunadamente, estamos en ese momento, en donde debemos llegar a estar al menos. Voy a llegar a esta posición. Ojalá que no. Voy a llegar al menos. Bueno, tal vez, no sé de ustedes lo que están por acá. Bueno, los más condiciones entre sí de ellas, en el cuarto. Esta señora de Víctor, los profesores de Soco, o tal vez, en México, en Colombia. Sí. Otra vez. Digamos que aquí también hay unas ramas que se llaman de inteligencia. de inteligencia. Entonces, llamamos a hacer las máquinas. Tenemos las finanzas, la salud, transporte, música, diseño, juegos, juegos, deportes, o microjuegos. Ahí para tener más disciplina. Y, como bien, no se escapa. Estudiar de todos los días en el mundo. Para investigar temas de lingüística, lo debe decir, computar o lingüística aplicada, o sea, esto no es solo para los lingüistas, esto es para los profesionales del lenguaje, o sea, esto también aplica para nuestros colegas, los filólogos, los que son los ingresistas que tengan la oportunidad de investigar con esta herramienta. a los ingresistas. Deberían también tener a los dos compañeros de los departamentos de los puestos extranjeros. ¿Qué ha visto? Que no. He tenido a los estudiantes de estos departamentos, y les saco información. Y yo, bueno, ¿y ustedes utilizan programas para hacer gramáticas de lingüística? No. Más que no. Bueno, ¿y ustedes utilizan programas para hacer análisis de monética, de sus estudiantes? No. ¿Ustedes utilizan programas para crear unidad didáctica, pero avanzada? No. 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 Entonces, ¿cómo están enseñadas? ¿Qué métodas? Otras herramientas están utilizando. Lo que he notado es que seguimos, siguen un vuelo en el general, y lo que uno ve es que ahora los chicos, adolescentes, niños, tienen otras lógicas, y el docente debe actualizarse en esa lógica. Por supuesto, hasta luego establecemos, que, como los policías anteriores, ustedes han notado, que hay trabajo para establecer, en todas sus disciplinas, por ejemplo, geografía, psicológica, fisemática, hay herramientas para hacer análisis. Entonces, lo que decimos, por eso, aquí mismo dentro de los médicos, para el que está en inglés, porque tiene internet fácil, para seguir, estoy en inglés, en español, en inglés. Tenemos, ahí, tenemos fuentes, para trabajar, para investigar. Porque, desde aquí, el curso, puede ofrecer, a ganar dinero, en la parte comercial, porque hay muchas aplicaciones, independiente, independiente, para existir, hay aplicaciones, para la charla automática, a la ley de sentimientos, hay aplicaciones de programas, para el conocimiento de habla, y que los pase al texto, bueno, hay muchísimas oportunidades. Además de eso, lo que les dije, es que el computador, lo más sabía, para los municipios, son otras disciplinas. Podemos comenzar, a analizar, en cantidad, de estos, de gobierno, para discursos, como lo hablamos, por esta mañana, Sebastián, para analizar, discursos, sobre los municipios. Cosas que, la estructura de Sebastián, es la asignatura de un sitio, de un sitio de computador, clásico. Pero es que, uno puede encontrar, patrones, esa es otra cosa, que quiero destacar. Cuando uno utiliza un computador, y, si se enfoca, y uno sigue como un procesamiento, . La idea es a dos disciplinas, lo mejor las conocimos en los números, por el momento, aunque no lo sabemos, al cien por ciento. Nos permite, buscar patrones. esto es lo que están tratando de hacer estas disciplinas sin contar para los esquemas no tienen los discursos por eso le pregunté a Sebastián si notó la ubicación donde estaban los pájaros si hay una ubicación específica en los textos pues bueno, ya no voy a ver todas las dificultades que hay y ya se las está haciendo en psicolomística computacional pero esto también está en Google lo que hay utilizan el computador para los programas específicos para analizar por ejemplo, cómo escribir personas con acento cómo escribir al auto mayor todo eso ya sea si se puede mirar la velocidad bueno, aquí hay cosas sencillamente, aquí viene lo que les decía aquí viene la parte comercial y es un límite dando asesoría de cómo un empleado debe alimentar a sus clientes en vivo y por internet o sea, que ahora están los dos con acento en estas cuestiones, ¿cómo se debe aprender? porque eso representa plata eso es mucho plata porque no se sirve de su cliente entonces se debe hablar de cierta forma no de un empleado, si de un empleado la gastronomía va a ser rápida no me puedo guardar mucho el tiempo porque el tiempo es oro, es plata entonces aquí viene una serie de tremanitos donde yo me lo puedo incursionar a una empresa y me voy a preguntar, ¿qué capacidades te voy a darle? entre otros esto me encanta mucho los videojuegos ahora vamos a ver con el sistema del bullying ahora están pagando, por ejemplo, en las plataformas de videojuegos entonces, ¿cómo capturar, cómo reconocer insultos? cuando juegan en línea varios participantes de diferentes países del mismo país ¿cómo capturar el insulto? y reemplazarlo por algo que motive entonces, si usted es un perdedor y va a jugar primero, vuelva hacia el kinder ¿cómo reemplazar eso? ellos también están trabajando mucho ¿cómo reconocerlo rápido? antes de que se publique ese insulto, ¿cómo reconocerlo? y cambiar en los videojuegos eso está en otros temas que son llamativos en ciertos momentos de toda humanidad ¿qué dicen en qué no dicen? ¿qué oculta? también son temas para investigar bueno, todo esto lo que dicen en la realidad de la investigación pública pero son temas que podemos entrar bueno, te vamos en la educación por aquí yo estoy en la pregunta de este día y si te dices en el otro programa de mi hijo en el valoración y es ¿cómo saber cuando yo le pregunto a una persona? más bien ¿cómo puedo sacar conocimiento a esa persona sin darles opciones? que ahí viene no, quiero sacar información de esa persona que me da la respuesta ¿qué pregunta debe hacer? eso es uno de los líos en que estoy y si mi pregunta es fácil o difícil no para una persona para millones o bueno, cientos para los buenos cientos pensamos las pruebas a ver por lo que la de la de una misma pregunta para el de población ¿cómo va para saber si esa persona sí sabe del tema que usted está preguntando y obviamente como son miles o cientos vamos a certificarnos automáticamente la certificación automática de respuestas cortas porque pues estaríamos con la primera que ha sido de las lingüísticas por todo color mundial y tal vez institución que todos ahora lo mismo más o menos todos los institutos han participado en calificación de preguntas de límites la misma pregunta de las otras personas hay unas medidas estadísticas que se ha sido la cantidad para el autor y el informe entonces temas temas hay esta idea positiva aunque espero que los aburren es porque aquí se muestra todas las industrias están interesadas en todo lo que es computación y todas están interesadas en el lenguaje unas más que otros entonces ustedes van a ver obviamente por ahí Google Amazon porque las empresas por ejemplo las empresas de seguridad ustedes tienen claves como hacer para que los claves sea difícil y más fácil de adivinar todo eso que están interesados y hay unas empresas más específicas que están con el procesamiento de lenguaje natural porque pues obviamente les interesa saber el sufrimiento de ustedes cuando ustedes compran un libro o vean una película o salen una noticia de opinión todos esos componentes quieren saber la información y digamos que ustedes los más jóvenes que yo son incluso más encantados con ustedes porque ustedes publican mucho no me gustó esa película si mucho está feo esa ropa es la mucha chica está barrigida es la verdad me gusta es la ropa y esto se da en todos los campos chicos yo quiero que ustedes se concienticen de eso o sea si les gusta el programa cometa conectiva violada bueno no sé si van a ver estoy desinformado pero sé que hubo un problema con la obra por cierto en Bogotá y eso generó una cantidad de comentarios que por eso le generó la obra de los ahora porque le generó publicidad gratuita y eso van estos todos los tienen un curso entonces ellos no están grabando por eso y igual si tienen que se van a presentar entonces todas estas áreas todas estas empresas hay habido para ministras siempre y cuando sepas hacer un computador ya vamos a hablar más o menos quieres usar un computador porque en mi opinión en los perfiles bueno estas son algunas de las áreas rápidamente así para que se me diga de lo que le interesa para los campos que haya un profesional de lenguaje porque no si no se han interesado por saber manejar un computador son algunos temas este digamos que es el que está en los elementos de lenguaje natural y tiene relación con otras disciplinas que se conocen como aprendizaje de máquina ingeniería de software web aquí les voy a mostrar rápida y resumido o corto una serie de campos donde los profesionales de lenguaje tienen cabello todo depende de qué interés con ustedes qué les gusta siempre vas a preguntar discursos de informática de la primera clase presentarles el programa yo sé qué les gusta en qué interés la lingüística porque intento mostrarlos o guiarlos si usted le gusta esto mire lo que hay o si usted usa el computador mire todo lo que hay usted se lee o no lee pero si a usted realmente le gusta ese campo de la lingüística esto es lo que están haciendo con los computadores informes lea ¿por qué les digo esto? porque me interesa otra cosa tengo estudiantes que están los computadores o esta parte pero les digo ¿saben por qué tienen que aprender estos chicos? es para que no se tienen la idea cuando llega alguien de Colombia o de afuera lea esto ¿qué tal le parece esta poesía? y nosotros los humanos decimos puchi esa es un muerta o una poesía esplendido puchi no mire cómo se sirvió sobre algún tema después usted le dice no se sirvió una máquina y usted se le dio la prueba de Tiver fue engañado uno cree como esto se sirvió me engañe una máquina es para que ustedes sepan de qué están haciendo estudios de cuáles son las palabras que un humano debería hacer una máquina para hacer una máquina o a ti la semana no está leyendo porque las máquinas donde se ven ellos que escriben poesías están escribiendo la sala de cada punto o sea ahorita está creando mucho el texto automático a partir de todo lo que hay y lo que están haciendo es preguntándole a los humanos que un entonces se destruye una máquina o un humano entonces por eso es muy interesante que los estudiantes de lenguaje conozcamos un poquito esto para entender la nuestra academia para entender la realidad que es que la gente nos ha mostrado y decir no vas a ver allá hay un césar hay un césar hay que trabajar de ello hay que trabajar para que no se entere todo esto disipirás en todas las ramas de la lingüística que pasa también tienen obviamente toda su comunidad ya muy grande tienen sus propias revistas y ahora ya se publica no solo en revistas de la lingüística como ahora ya estábamos ahora sino en revistas que tienen que ver con la inteligencia artificial les cuento rápidamente porque se parte que el procesamiento de la lingüística proviene de la inteligencia artificial es una de sus ramas de la lingüística computacional porque en la lingüística eso hay muy excepcional en cuanto a revistas sobre tecnología y computación también obviamente están las propias revistas en que estamos con el lingüístico entonces todo eso ahora el conocimiento en este tema de problemas está por todos lados ya no se senta solo en estas revistas directamente lingüísticas de lenguaje sino se ha comenzado de artículos donde en revistas que no nos contesta allá bueno hay eventos como muchas disciplinas eventos que ustedes pueden participar si hacen un nuevo obvios si honesto no inventan datos no no acomodan datos esto es una página en el punto que ustedes la ven a hacer el un 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 uno aquí escribe la disciplina selecciona el año y aquí sale el evento cuando en qué país y la fecha de élite para que haya aquí son eventos congresos no todos son no todos no todos no debería quedar un artículo así de español como en inglés sino que son solo eventos como estos que no pudiera compartir años en en lingüística computadora general también está el procesamiento de lenguaje natural que está en esta sala con lo que el print del computador es limitado esto la idea de esta biblioteca es que obviamente se entre los sitios de formación de los eventos en esta sala muchas gracias les voy a mostrar tres ejemplos a los que conozco algún día tuve la oportunidad de participar este es uno se llama PAN es una serie de eventos y metiquitos de tareas compartidas en la vida de forense de estos digitales y de geometría estas son las tres tareas vamos identificación del autor un perfil del autor y uno ¿cómo puede ser escuro? ¿cómo se puede ocultar? obviamente eso es mentalizar todo lo que este opinión y todo eso ¿qué pasa con esto? sabemos que es bonito es por una cosa bueno bonito es por la parte y el otro es por otro bonito es porque no está llaman cortos usted no tiene que recoger un cortos usted se lo da haga la línea sobre este cortos le dan una línea base lo mínimo que nosotros le ponemos es un 0.5 de ahí para arriba donde ustedes dan nuestro sistema o nosotros logramos identificar el perfil o un autor con estos métodos y tuvimos este numerito lo que usted hay para que se comunicaba que es lo malo que todo está en la línea los cuerpos son dados en inglés entonces el español en este caso en muchos de estos eventos no se está haciendo nada para el español lo parezco no para nosotros estamos en colombia o no es español entonces ya les tengo algo que vamos a ir pensando crear poderos y todo este es otro evento se llama Ceneval es una página que analiza la idea por cien de un programa que haga una tarea tarea como cuáles mirar las emociones en Twitter eso es carácter todo el mundo tiene que saber si la gente está feliz o triste en Twitter también lo utilizamos por otras investigaciones muy bonitas saber si una persona se va a seguir en Twitter que mantiene alerta eso me parece favoroso si una persona en su país pero también que los tweets son muy localizados en su país no sabe que estarán viniendo a las 2 o 3 de la mañana y una persona viven ya mucho esa persona tiene unos problemas y si lo viene haciendo reiterativamente estarán serios problemas el sistema puede generar alertas entonces eso también está lo utilizando mucho ¿qué más es muy bien aquí? obviamente todos los textos tínicos este es un evento de varios temas ese es otro programa para la única que dice todo lo que es al lo que es derecho finanzas son campos que tienen unos que tienen dos ventajas hay muchos de ellos que se escuchan la salud en el mundo mueve mucho y las finanzas y que se dice la política todo eso entonces este es otro evento donde se intenta mirar todo eso entonces aquí hay mucho con Twitter mirar la teoría el sarcasmo los emojis todo eso hay otros lugares este es uno es un lugar en entidad donde se proponen proyectos entonces ustedes van a ver unos proyectos acá aquí son los un rayero que es como el interesante para los problemas del lenguaje y es poner una competencia esta nueva que es pasiva placa entonces dependiendo de la empresa que ponga el reto pone sus datos y dice yo tengo un precio de datos los premios son si ustedes ingresan a esa página hay un millón de dólares por ejemplo así de sencillo una empresa pone un reto trae corpus y pone la tarea y toda la gente se lanza por ese nivel de dólares o por el destino de resolver un problema en este caso tenemos la idea de clasificar oraciones que contienen mayor tipo de sentimiento de una base de datos que se llama protéptome que es tal vez usted la va con nosotros desde películas esa es la idea saber si se ha empezado feliz por una película con el cuerpo o no ¿para qué sirve eso chicos? ¿por qué la gente hace eso? si ustedes han escuchado una serie que se llama House of Cards la casa de cartas hay que ir a marcha por la gente 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 esa serie no fue creada en análisis esa serie hicieron análisis porque tuvo una versión similar y antes y que hicieron tomar esa serie y coger todo lo que la gente escribió y interrumpir sobre esa serie que estaba bien que estaba más que bien y la podieron hacer llevarse a eso fue un ejemplo de la gente de la gente para eso se hace que la gente le gustan las películas ¿para qué hacer? películas videojuegos canciones ropa no sé eh sillas, vasos computadores el iPhone bueno o sea eso es un nuevo no infinito pero sí es un nuevo muy grande ¿por qué otro lado de nuestra vida esto es un evento de la segunda versión de la iglesia artificial para bienestar y es porque están apuntando los 14 y 17 que tenemos sostenible en el desarrollo o sea nosotros tendríamos en mi opinión que viviríamos por ahí entre esos cuatro educación creo que sería uno de esos entonces todo lo que está en el lenguaje también está apuntando a eso a cómo lograr beneficiar a la población entonces si ustedes buscan poner estos eventos y mira también que están haciendo con el lenguaje porque la idea es bueno esos que les gusta la gente beneficiar poblaciones entonces hay elementos para los humanistas bueno les quiero mostrar también algunos ejemplos que se han hecho son les pongo el nombre el acto y algunas cositas de cómo están utilizando toda esta información para saber si el mundo se está americanizando entonces entender la variación lingüística del estado civil y el general es muy canales saber cuál es el primer objetivo para escribir una segunda ley o en dach si todo lo que hablamos por redes sociales bueno lo que ya me 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 humanas, obviamente también están en investigaciones fuertes en eso y recientemente comenzó la investigación aplicada a los huachos indígenas. México está lidiando este tema, entonces si ustedes ven, son publicaciones recientes que salieron sobre cómo utilizar el pensamiento de lenguaje natural aplicado a lenguas indígenas casi de México, podemos también hacer traducción automática, hay varias herramientas para lenguas con bajos recursos, son las minoritarias. Entonces, esto es como exércitos. ¿Qué hemos hecho ahora con el departamento de lingüística? Varios trabajos de pregrado, que porque hemos, se creó en su momento un grupo interdisciplinar, nos permitió, por la ingeniería de sistemas, en vez de allá, comenzar a hacer trabajos. Entonces hay varios que han hecho los trabajos de pregrado, por los cuales han generado los estudiantes de lingüística en el mundo en el momento. Este es el artículo de mi maestría, desde el departamento de la universidad. En este recuerdo, continuamos allá, hemos logrado crear algunas herramientas, unos diccionarios, un diccionario para una lengua de origen salida, el único trabajo que un profesor le habló en una lengua, fue la primera que escribió él, bueno. Y uno de los trabajos que han surgido a partir de los diplomados que una persona que se doctoró aquí en la Nación, en el sistema, fue alumnos diplomados, fue doctorado con procesamiento de la lengua de origen salida, y él hizo una metodología bonita, convocó a los estudiantes de sintromópeca, tomamos un ejercicio presentado, nos integramos ahí, ustedes conocen, o se introducen a este campo de investigación, escriben un artículo en inglés, bueno. Lo que venimos haciendo, lo que ustedes escucharon también el lunes, el trabajo de Carlos, los directores, los directores, bueno. Esto no había que el profesor entonces fui, esto no estuve hoy, pues, eh. Hubo un estudiante, no lo conocí personalmente, se llama Pedro Cuellas, en Wixlas, en Wixlas, en el 17, se vuelve tanto de la feña de él, pero sí sí, hay un profesor que los profesor que llevan años aquí en el programa de México. En el principio no me decía que lo que pasó, pero luego bastan años, si ustedes lo no me brindan ahí, trabajando en un laboratorio del Instituto de Educación de San Francisco, y el trabajo de, eh, tiene que ser con robots. Entonces, esto no es nuevo, eh, ya hay lingüistas que comenzaron a hacer esto, hasta que comience el trabajo de la maestría, si ustedes lo gustan en internet, sin duda, estará a la experiencia de los últimos años, y, y les recomiendo esta noticia, está en la agencia de noticias de la Universidad Nacional, la escribió la regresa de la Universidad Nacional de México, en un evento en marzo, eh, para que estudiar cómo, en cuenta la historia de lo que tuvo que aprender para estar en este campo de la robótica y eso. Bueno, esto que les quería mostrar, que yo veo dos tiempos de lingüistas pueden trabajar en todos frentes. Uno es manejar una serie de programas con una interfaz gráfica, bonita, no hay problema, hay cajoncitos para meterlos datos, a color, chévere. Eso es todo este mundo en eso. Entonces, estos programas, ustedes los conocen, se puede hacer buena investigación, uno sale vivo, genera su dinero, investiga, bueno. Y hay otra, que con los lenguajes de programación, que se aparta, que no es bonita. Eso es depende de que ustedes confirman la nota. Fondo, negro, letra blanca, o de ingreso. Pero, independiente cual se vaya, tengan los procesos de archivos, y si ustedes dudan lo que me alegro, se le abren muchas puertas, se investigan muchos temas. Ya leen que, para aquí tiene que ir todo, ya leen los procesos, porque es que tienen págicos y las págicas. Estos son los lenguajes de programación, son los más utilizados en lingüística. Acá tenemos valor de este, donde mostró, precisamente, qué se puede hacer con R. R, no es sólo panomédica, también manejar textos escritos. Entonces, veo estos dos posibles escenarios para los lingüistas que quieran incursionar en esto, que aprendan. Como yo me alegro, no es difícil, chicos. Eso sería llamar lenguaje de programación. Es sólo a partir de la sintaxis y semántica, pero sí, son los que dicen que nosotros debemos hacer un programa. Entonces, nosotros debemos sintaxis y semántica, un lenguaje de programación es sintaxis y semántica. Pero, pues, creo que falta que nos metamos un poco en eso. Esto es sólo una serie de disciplinas que recomiendo el profesor de los universitarios nacionales. Usted no tiene que ofrecer ni matemáticos ni ingenieros. Vea esto. Tome un cursito de algebra, de colegio, ese es un diciembre. Ya lo tengo. ¿Algela lineal? No lo tengo. Bueno. Calculo diferencial? Estadística. Estadística. Probabilidad de programación. Estadística. Estamos en la facultad que ya está ahí. Estadística. O sea, no es descriptiva. Ustedes de digital, psicólogos, trabajadores sociales, haya la palabra de ver. Pero, chicos, estamos en la mejor universidad de Colombia, donde está todo. Todas estas materias, las por ejemplo, vayan a ingeniería. Tomen un curso con los estudiantes de primer semestre que ingresan. Yo lo hice en el momento. Tome un curso de programación. Y aquí en la facultad, con discreitos libres, tome cursos de estadística. Que si usted lo habló, y al final lo encontró, es necesario. O sea, aprovechen a esta universidad. Ustedes que están jóvenes, de profesores, tienen tiempo. Yo me interesa cuando ya estaban años arriba. Ustedes tienen tiempo, vaya difícil. Hay que hacer la burocracia. Hay que llevar la carta que necesito hacer. Tenga los profesores que les va a dar recompensa. Y ustedes pueden abordar mejor otros problemas del lenguaje. Quiero terminar con eso. ¿Qué es el lingüista hoy? Esto es el libro de los profesores que es un medio. Solo que yo conozco un poquito. Le borré lo que decía. Como mi papá me ve bien y mi profesor como me veo yo. ¿Por qué el medio de la que se les da la noticia lingüística? Estudiar una o más lengua. Compartirlo con la comunidad, si usted es profesor, compartirlo con la memoria científica, publicando el artículo. Cotejando datos. Habíamos cerrado sus cuartos de su oficina. Utilizando un computador. Y reflexionando. Sobre el fenómeno del diseño de la naturaleza. Esto es un libro de estos chicos. Bueno, yo estoy mandando para editar. No quería colocarla porque él se ve como estresado. Quiere colocar a alguien que sea feliz. Pero piensa que él está feliz. Solo que se agachó el móvil. Pensar. Digo que estás pensando que se quito la de las cosas. Como cuando se quito la de las cosas. Porque no hay cuenta de la solución. Bueno chicos, terminó con esto la necesidad. ¿Por qué estas otras escenas de hacer una película? Para los que puedan presentar a esta persona que se está entregándole dos opciones. La píldora azul y la píldora roja. Cuando te vienes de la actitud de tres días, ya puedes salir y decir, perdí mis tres días, estás escrito este ambiente. O sea, se tomaron la píldora azul. Entonces mañana se levantan y vuelven de la clase normal. O sale y reciben el efecto de la píldora roja. Y es, voy a recuperar lo que los ponentes demostrar en todo lo que vieron en lenguas indígenas, de investigación cognitiva, computadores, español. Y yo también creo que les tengo un computador para realmente los trabajos. Les voy a traer la mente a los chicos. Ténganlo por favor. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias.